Esa pata socialista que la dieron por muerta, digamos, hace poco tiempo, ¿qué pensás? Es fundamental, como todos los partidos que integramos o que vamos a integrar lo nuevo. A mí me lo preguntan y yo digo, yo obviamente que hablo con Antonio, hablo con Rubén Galassi, hablo con Enrique, hablo con Mónica Fein, hablo... Y ellos, no quiero decir lo que dicen ellos, pero yo te doy mi impresión de que necesariamente vamos a confluir todos en ese ensamble electoral. Obviamente que Antonio Bufatti perdimos la elección al gobernador con el de candidato, pero sacó casi 700.000 votos. Porque se presentó una persona que se saca la foto, digamos, con Pujaro, que es Corral. Sí, bueno, esos son ingredientes de cuestiones que no hay que recordarlas. Yo creo que siempre una nueva posibilidad se le da, pero estos son entre telones internos. No me cabe en duda de que si Antonio encabeza una lista de diputados provinciales, bueno, más de uno va a repensar la cuestión, hasta el propio gobernador, porque el gobernador también... A mí me dijo Perotti off the record, me dio a entender, digamos, que si se presenta a Mónfati, él iba a ser candidato a primer diputado provincial también. Son tácticas y estrategias de guerra, como se dice. Sí, seguro. Esos son candidaturas. Yo sigo preocupado con lo que te decía al principio. Yo creo que hay que escribir una... hay que hacer... el mundo se gobierna de esta manera. Vos fijate, los países, desgraciadamente nosotros tenemos un sistema muy presidencialista y la gobernación lo mismo. Vos ves que asume en reemplazo de Boris Johnson una primer ministra de Inglaterra y a los dos meses renuncia. ¿Por qué? Porque el mundo es consenso.